Una visita más. El Centro de Vida Independiente Morfo, en Pérez Celedón, sigue mostrando al mundo todo lo que hacen y lo que pueden lograr en conjunto por las personas con discapacidad. En esta ocasión es una comitiva de Paraguay, que se encuentra durante una semana en el Cantón con el fin de conocer la manera en que se trabaja. Se trata de integrantes del Centro de Vida Independiente Teco Sassó y Yaica Paraguay. La intención es asesorarlos de cómo crear un Centro de Vida Independiente, sus funciones, los servicios que se brindan, cómo está estructurado, el apoyo de pares y demás. La intención es que repliquen esta idea en su país. En media pandemia nosotros creamos lo que se llama la Red Latinoamericana de Vida Independiente, Relavín. A través de esa red nosotros hemos, como Morfo, hemos venido asesorando a los demás países, saludamos compañeras y compañeros para que puedan formar centros de Vida Independiente y se establezca la filosofía de Vida Independiente en sus respectivos países con el objetivo de que ellos puedan también armonizar la legislación interna de cada país con una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el artículo 19 y también ojalá esperando el artículo 12, pero ahorita ese es como el objetivo. Y también asesorarlos, apoyarlos para que ellos puedan redactar sus respectivos proyectos de ley y puedan tener una ley como la que tenemos nosotros ahora en Costa Rica, que es la ley que creó la asistencia personal. Entonces, allá en Yaica existe un proyecto que se llama Proyecto Impacto, que también está apoyado por Yaica Paraguay, y tuvieron una iniciativa de venir acá a este grupo, son ocho personas en situación de discapacidad, a venirse a asesorar cómo crear un centro independiente. En Paraguay ya se está trabajando en iniciativas de ley para un mayor apoyo a la población con discapacidad, por lo que toda esta experiencia les será de gran utilidad. Teníamos muchas ganas de aprender desde la experiencia de Pérez Ceredón para hacer una realidad, vida independiente de las personas con discapacidad. Y tenemos hasta ahora, hace dos días acá, y tuvimos experiencia muy positiva con la gente de Pérez Ceredón y en torno accesible. Ahora estamos llevando a cabo un proyecto de cooperación técnica entre Japón y Paraguay para promover la participación social de las personas con discapacidad. Y el fortalecimiento de la capacidad de personas o líderes con discapacidad forma parte muy importante de este proyecto. Y por eso estamos acá, para aprender. Esta es la primera experiencia, he viajado bastante, pero es la primera experiencia en cuanto a lo que es vida independiente. en conocer un poco el centro de lo que es vida independiente y podamos replicar en nuestro país. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Nosotros ya contamos con nuestro anteproyecto de ley, al igual que lo que tiene el Morfo, ¿verdad? También. Y bueno, es demasiado porque es la única forma de llevar adelante una vida independiente de una persona en situación de discapacidad. Espectacular. Realmente algo aprendimos muchísimo. Estamos aprendiendo mucho con los compañeros de Morfo, con quienes estamos agradecidos inmensamente por las enseñanzas, por todo, por todo realmente. Estamos aprendiendo mucho. Bueno, en Paraguay, ¿cómo se maneja este tema? Por ejemplo, de vida independiente o todavía está un poco pollito, por decirlo así. Y la verdad que sí. Somos como un pollito, así como dicen ustedes, como dicen ustedes aquí, porque somos nuevitos. Somos, vamos a decir, empezamos hace poco tiempo, pero con el apoyo aquí de los compañeros de Costa Rica, estamos avanzando mucho. Así como había dicho Zulma también, estamos con el anteproyecto de ley y estamos empezando como, gateando como un bebé, vamos a decir, pero estamos bien. Estamos haciendo imitación a Morfo con el acompañamiento de ellos, con los compañeros. En el centro, Morfo han estado recibiendo visitas de diferentes países como Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, Estados Unidos y ahora de Paraguay.